Vamos, esposa. Te lo agradezco. La señora Turcán ya está aquí. Yacer conduce muy rápido. También tenemos que entrar, ¿eh? ¿Ese? Dime, ¿estás bien? Sí, amiga, estoy bien. Yo también estoy muy bien porque hoy ella será mi esposa. Oigan, solamente estoy practicando mi papel. Tienen que creer que nos amamos y que somos marido y mujer. Así que nuestra actuación tiene que ser perfecta. Tú debes sonreír un poco, ¿no lo crees? Hoy es el día más feliz. Es cierto. Tú no estás enfadada, ¿verdad? Solo trato de animarte con esto. No estoy enfadada. Estoy bien, no te preocupes. Yo también estoy nervioso, aunque no parezca que él estuviera. Anda, vamos. ¿Aize? Aize, calma. ¿Estás bien? ¿Qué te sucede? Estoy bien. Solo estoy un poco mareada. Si quieren, podemos ir a la cocina. Nadie nos verá y Aize podrá descansar en una habitación. No, no es necesario. Esta mañana no pude comer nada, pero así me siento bien. Aize, mejor vamos a entrar. Come, bebe algo y descansa. Tienes que estar relajada, ¿de acuerdo? Mi brazo. Anda. Vamos a entrar. Gracias. Gracias.